Yo soy John Imad y Juan José Ibarreche han aparecido juntos, pero no revueltos, en la fiesta del Partido Nacionalista Vasco. Después de un abrazo de cara a la galería, sus diferencias se han notado a la hora de los discursos. Imad se despide de la presidencia del PNV pidiendo un partido más moderno. E Ibarreche lo apuesta todo a su plan y a su referéndum. En Barcelona, corredores de todo el mundo darán vueltas por un circuito cerrado hasta que solo quede uno. La idea parte de un libro de Stephen King, La larga marcha, aunque se le ha añadido una nota solidaria que se agradece. Los participantes reciben un dólar por milla recorrida y ese dinero será donado a distintas ONGs.